Intentaremos recuperar. Yo cuento con el servicio de mis compañeras en la mesa, que van a ser muy rápidas, contándonos lo que ellas vienen a decirnos. Bueno, yo quería ir en primer lugar. Veo que soy Dante Buffo, no querrá oírme. Pero primero quería decir que creo que hay que no darle un aplauso, sino que darle una gran felicitación al comité organizador y científico de este importante simposium, que en Málaga nos ha dejado asombrados, tanto a propios como a extraños, porque la verdad es que ha habido mucho esfuerzo. Aquí está Fernando Ayuso, presidente del comité organizador. Y también le hago en su nombre a Andrés Buffo, que hayan contado con la presente de tan y tan ilustres personalidades del mundo de la traumatología nacional y que le ha dado eso un aspecto lleno casi absoluto en todas las salas, en todas las horas de que está durando el simposium. Y también al Colegio de Médicos, por esta instalación fantástica que nos brindan y que también hacemos un poco de patria chica con Málaga. Allí lo dijo el alcalde, encantados con teneros aquí. Nos gusta que vengáis a Málaga, conocéis la ciudad, es una ciudad preciosa, en los últimos diez años ha cambiado muchísimo. Allí hablé con unos cuantos compañeros vuestros que estuvimos cenando, de los ponentes, y nos contábamos estas cosas de que Málaga ha evolucionado mucho en los últimos años, que estaba, antes parecía que había bombardeado hace diez años y ahora está hecho una preciosidad. Así que os invito a que disfrutéis de Málaga y comáis pescaíto frito, que está buenísimo, y vayáis a las playas de Málaga, aparte de ver museos. Bueno, sin más colación, quería pasar a presentaros a los ponentes de esta mesa. En primer lugar, y por intervención o de actuación, como en el cine, Coral Suero Méndez, que es una muy amiga mía y de... Ah, creí que te iba a ir. Ella es una gran amiga mía, es muy colaboradora en todos los temas de urgencia, es médico de familia, ha estado muchos años en el hospital regional, allí ha sido casi de todo, tutora de residentes, allí ha estado en grupos de trabajo de trauma, de fibrilación auricular, etcétera. Ella es tutora, además, de FCCS, de Critical Care Support. También ella participa en múltiples actividades informativas con los residentes, en la comisión de trauma grave también del hospital, donde está ahora jefa, jefa director de la unidad de gestión clínica de cuidados críticos y urgencias del hospital de la Axarquía, de Vélez Málaga. Y también participa allí en comisiones de dolor, de trauma, etcétera. Ella también está muy relacionada con el tema de las arritmias y también forma parte de los comités nacionales, tanto de SEMES nacional como regional. En este caso, ahora ya es vicesecretaria de las SEMES andaluza y también es una gran ponente, una remuneradora y una mujer encantadora. Así que le damos la palabra a Coral. Gracias. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Como veis, soy chica para todo, salió por la conta. Bueno, no quiero dejar de dar las gracias, aunque ya lo acaba de decir Eduardo, a Fernando Ayuso y a Andrés como comité organizador de este evento, porque la verdad es que, como dicen ellos, ha sobrepasado todas las expectativas que teníamos, que eran muchas. Yo he tenido la confianza plena y se lo decía Fernando, pero, vamos, ha superado con creces. Y, bueno, no voy a entretenerme más. Pues, daros las gracias a vosotros, sobre todo, por estar aquí a esta hora ya del día y después de todas las horas que llevamos de simposión. Y deciros que, aunque mi tema es amplísimo, puesto que podría estar aquí hablando tres días de la farmacología del traumatizado grave, lo que voy a hacer es simplemente entrar a dar pinceladas de lo que ya se ha dicho en otras de las mesas, para un poco reafirmar cosas que se han ido viendo hasta ahora y terminar un poco de cerrar unas conclusiones. En principio, la verdad es que iba a hablar un poco, me iba a centrar sobre todo en esto, en la analgesia, la sedación y la relajación del paciente traumatizado grave. Pero, un poco, visto que al final el tema se ampliaba farmacología global, he decidido que vamos a dar unas pinceladas de cada cosa y acabaremos mucho antes y, además, con el tiempo que tenemos, más aún. Bueno, recordaros un poquito eso, que la fisiopatología del dolor es lo que nos recuerda un poco, es que el dolor no es algo aislado, el dolor es algo que afecta a todo el organismo cuando un paciente tiene un trauma grave, tiene dolor y ese dolor provoca una contracción de la musculatura esquelética, una vasoconstricción, una isquemia localizada, aumento del tono simpático, pues una descarga importante de catecolaminas y la inmovilización, una serie de complicaciones que nos llevan a unos círculos, unos circuitos que van interaccionando unos con otros. Fundamentalmente, en el trauma grave tenemos que recordar que, por mucho que el paciente tenga un bajo nivel de conciencia, hay muchas actividades de las que vamos realizando que le provocan dolor. Podemos estar cogiéndole vías, podemos estar intubando al paciente, podemos estar haciéndole un drenaje, una toracotomía, podemos estar realizando intubaciones nasales o colocándole una sonda vesical, una sonda nasogástrica. Todo esto genera en el paciente, genera ansiedad y genera dolor y no debemos olvidarlo. Hay veces que nos centramos tanto en la preocupación que tenemos con sacar adelante al politraumatizado que nos olvidamos de que es una persona que le pasan cosas y que le duelen las cosas. Es fundamental, por lo tanto, que recordemos no solo el A, B y C del trauma grave, que es el A, B y C, que nos encargamos un poco de la insuficiencia respiratoria y de la inestabilidad hemodinámica, sino de lo que yo llamo el ASR, de que el paciente tiene que estar analgesiado y en algunos casos incluso mantener una sedorrelajación que nos va a ayudar a mejorar la situación hemodinámica y la ventilación del paciente. Todo ello mientras no llegamos al diagnóstico y tratamiento definitivo de esas lesiones, no esperar al final acordarnos del momento del dolor. La monitorización de estos pacientes, ¿cómo se hace? Bueno, uno piensa en las escalas de dolor tradicionales. Bueno, son pacientes que en principio, si están conscientes, podríamos establecer una escala de dolor de las clásicas en cuanto a la escala visual analógica, pero normalmente son pacientes que en muchas ocasiones nos encontramos inconscientes y, bueno, pues sí, también existen escalas. Ahí está, por ejemplo, la escala de Andersen, que nos permite un poco valorar la situación de dolor del paciente un poco por los gestos que puede realizar o por situaciones de hemodinámica que nos van dando pistas sobre cómo está el dolor de nuestro paciente. Existen otras escalas ya más específicas, que son las escalas de sedación, de si el paciente está sedado o no, como la escala de Ransai, que se puede utilizar en el paciente inconsciente. Pero, bueno, todas ellas son útiles, pero no es lo que nos interesa ahora mismo. Lo que nos interesa ahora mismo es actuar rápido y monitorizar la situación en la que tenemos ese paciente. Y en esta monitorización es muy importante que nos acordemos de que hay que ajustar la dosis y ajustarla de forma individual. No hay una dosis estándar para todos los pacientes. Es muy importante que valoremos esa dosis del paciente y esa individualización a través de la monitorización, pues de lo que acabo de hablar, de cómo está la situación de dolor del paciente, de cómo está su vía aérea y su respiración, su circulación, su estado hemodinámico e incluso el estado neurológico. Y no tenemos solo medidas farmacológicas, también tenemos medidas no farmacológicas que no se nos deben pasar por alto. El hablar y escuchar al paciente cuando todavía está consciente es muy importante. Hay veces que nos ponemos a hablar entre nosotros y a dar órdenes unos a otros y en un barullo inmenso y el paciente está en medio, que no está inconsciente, que sabe que está allí, que le ha pasado algo, que no tiene mucha conciencia exactamente muchas veces de lo que ha ocurrido. Ha tenido un accidente, no sabe muy bien qué ha sido y nadie le explica nada. Hablar, escuchar un poquito al paciente, tranquilizarle, informarle un poquito de dónde está, intentar orientarlo nosotros, pues te han trasladado de aquí, vienes de tal sitio, lo que ha ocurrido ha sido un accidente con la moto, con el coche, con lo que sea, y explicarle un poquito la situación para que eso le relaje un poco y disminuya su nivel de ansiedad, dándole todo el apoyo que nosotros podamos. Y fundamental, fundamental esto, sobre todo en los niños. Yo durante muchos años he trabajado en un ambiente de adultos, ahora tengo un crítico en el que de vez en cuando tenemos niños y, bueno, es fundamental esta situación. Los niños no son los adultos, el niño no entiende que tú le dices estate tranquilo, el niño tiene que ver algo que lo tranquilice. Y fundamentalmente es el acompañamiento de sus padres o de sus abuelos, ver una figura familiar cercana. Y así lo dicen las guías NICE últimas, en las que específicamente hablan de que en el caso de atención a un niño o un adulto vulnerable con un traumatismo grave, hay que permitir, en la medida de lo posible, el acompañamiento de los familiares o de los cuidadores. De hecho, en nuestro crítico, en cuanto hacemos una primera valoración del niño, inmediatamente, aunque sigamos actuando y haciendo muchas medidas de las que tenemos que seguir nosotros utilizando, dejamos pasar a la madre o al padre o al familia que esté lo más tranquilo posible, que es la mejor medida de sedación de un niño. Y en cuanto a las medidas farmacológicas, pues lo ideal sería que, pues dijimos, tenemos el fármaco ideal, el que comienza a hacer su acción muy rápido, su duración es muy predecible y además, a ser posible, casi siempre corta, que sea de muy fácil administración, de muy rápida eliminación, de un muy bajo coste y que siempre, además, por si tenemos algún percance, que tengamos disponibilidad de algún antagonista y, por supuesto, con muy pocos efectos secundarios. Bueno, la realidad es que, como en todo lo demás, que nos gusta que haya agentes ideales, pues nunca existen, ¿no? No hay ninguno. En cuanto a las vías de utilización, pues tenemos muchas vías. Por suerte, parece que solo tenemos la vía intravenosa, ¿no?, que va, tenemos vía oral, no es la ideal, porque es más lenta, de absorción irregular, pero muchas veces, pues ahora mismo, los fentanilos, estos transmucosos, pues no sirven de ayuda para calmar el dolor en algunos pacientes. La intramuscular o sucutánea, no es la idónea en el paciente grave, puesto que es lenta y de absorción irregular. La intravenosa es la más rápida, la que establece mejores niveles de fármaco y mejor control. Por supuesto, la intraósea, es la alternativa a la vía intravenosa e incluso en los niños podría decirse, sobre todo en la prehospitalaria, que sería la medida de la, perdón, la vía de elección en la atención en cuanto vemos o preveemos que la intravenosa va a ser difícil. No debemos olvidarnos de otras, como la intranasal, que se utiliza sobre todo en, bueno, de manejo fácil, sobre todo en niños y en pacientes agitados y la epidural, aunque la epidural, bueno, se sale un poco del ámbito de lo que son las emergencias y es más útil en la anestesia y además puede provocar un descenso de la tensión arterial que no es lo que nosotros necesitamos en nuestros pacientes. Con respecto a la analgesia, pues recordar un poquito que los opiáceos son nuestra baza fundamental, salvo en los casos de TCE, en los que pueden provocar una depresión respiratoria y hemodinámica que pueden perjudicar a nuestro paciente. Son ideales porque provocan una analgesia intensa y una sedación ligera y, bueno, teniendo en cuenta un poco que tienen algunos efectos adversos que todos conocemos y que siempre hay que tener en consideración sobre todo si prolongamos su uso. De ellos, el paradigma fundamental de la analgesia es la morfina, carece de techo terapéutico, hay que ir titulándola de manera individual y es fundamental y su indicación más importante, todos lo conocemos en su indicación en el dolor en el infarto, pero también en los pacientes traumatizados o en los pacientes posoperados es muy útil. También, como alternativa a la morfina en pacientes quizá menos graves, podemos utilizar la meperidina, la odolantina, que tiene un efecto vagolítico que hace que aumente la frecuencia cardíaca y en algunos casos puede beneficiar a nuestro paciente. Y, bueno, quizá el fármaco estrella entre estos es el fentanilo. Es hasta 100 veces más potente que la morfina, es además un fármaco de actuación muy rápida y de vida media corta que nos soluciona rápidamente la analgesia de un paciente politraumatizado con algunos efectos adversos, pero no muchos. Puede producir un poquito de depresión respiratoria al igual que lo hace la morfina, pero tiene menor efecto hemodinámico y, por lo tanto, es muy útil en aquellos pacientes en los que tengamos que hacer un procedimiento corto o que nos encontremos en una situación de inestabilidad hemodinámica. Y el remifentanilo, que es, bueno, es una variación del fentanilo, lo nombro sobre todo porque es uno de los fármacos que se utilizan más en las UCIs y que se emplea para la sedoanalgesia prolongada en nuestros pacientes politraumatizados. Lo importante de todos estos fármacos es que tienen fundamentalmente un antagonista que es la analoxona que revierte la analgesia, la sedación y la depresión respiratoria en caso de que se produzca y sea muy severa. Son su acciones también muy rápidas, muy cortitas y es fundamental que sea la acción rápida porque veamos el efecto. El hecho de que sea corta, bueno, pues hay que tener cuidado porque muchas veces el paciente vuelve a recaer en la situación de intoxicación por los opiáceos si no tenemos en cuenta ese efecto corto. No podemos olvidarnos también de que aparte de estos fármacos opiáceos también podemos utilizar anestésicos locales. Los anestésicos locales pueden ser bien por vía inyección local pero también puede ser por algún tipo de bloqueo periférico incluso a veces por bloqueo a nivel de la zona intrapleural. Se puede producir una anestesia local en la zona y fundamentalmente tener en cuenta que esto puede utilizarse en algunos pacientes para la realización de alguna cura o una sutura de heridas complejas o bien en algún caso en el que la canalización de vía pueda ser muy complicada o vayamos a proceder a realizar un drenaje un poco complejo que nos va a llevar un tiempo. En cuanto a la sedación pues recordar bueno la que también la he puesto aquí un poco en tierra de nadie la he metido en la sedación pero realmente es un fármaco que nos sirve tanto para la analgesia como para la sedación. Produce una anestesia disociativa es muy importante que tengamos en cuenta que su posibilidad de producir un efecto de aumento de la presión intracraneal lo hace no precisamente adecuado en los traumatismos cranoencefálicos es un fármaco que ayuda a hacer sedación y analgesia en los pacientes con inestabilidad hemodinámica y que es muy útil por su iniciación también muy rápido en la vía intravenosa es de un minuto y se lo utilizamos por vía intramuscular que también es muy fácil su utilización y nos puede sacar de muchas situaciones de analgesia a algún paciente de estos su acción también es rápida porque tarda apenas cinco minutos y con una vida media muy cortita es casi el que se acerca más a lo que hablábamos de la gente ideal las benzodiazepinas en global como grupo es el grupo fundamental en la sedación de los pacientes son unos fármacos que no producen analgesia que sí que producen pues un efecto amnésico anticonvulsivante de relajación y de hipnosis y que hay que tener en cuenta que pueden producir un poquito de hipotensión que por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta nuestros pacientes si están inestables y de depresión respiratoria que puede llegar desde moderada hasta la apnea lo cual tenemos que estar en una vigilancia constante entre ellos pues el diazepam que ya todos conocéis no voy a entrar en muchos detalles sobre él y la droga de elección para la atención temprana en el paciente polietraumatizado que es el midazolam que como digo también es un fármaco óptimo por su vida media corta su iniciación rápido una duración intermedia entre 30 y 45 minutos hay que tener un poquito de cuidado con él porque tiene un efecto acumulativo en las perfusiones más prolongadas en los pacientes críticos y también en los pacientes ancianos y es un paciente que proporciona bastante estabilidad cardiovascular más que el Propofol lo bueno de todos estos es que también tienen un antagonista que es el flumacenilo también su principal indicación es esta la reversión de la depresión respiratoria en los pacientes en los que se ha utilizado la benzodiazepina y el efecto ha sido superior al que nosotros queríamos el Propofol es otro de los fármacos que podemos utilizar en la sedación de estos pacientes también tiene un inicio de acción muy rápido y una duración corta más o menos 10 minutos se tolera bastante bien en las perfusiones prolongadas a largo plazo y por lo tanto también es un fármaco que veremos muchas veces en los pacientes que están en las áreas de UCI se puede utilizar para sedaciones muy cortitas ya que su efecto de despertar es muy rápido y su indicación fundamental es en los TCE bulémicos para la realización de la intubación orotraqueal el etomidato es otro que puede utilizarse sobre todo en los casos de situaciones de inestabilidad hemodinámica o aumento de la presión intracranial y es el fármaco de segunda línea en el trauma grave y recordad que no produce ningún tipo de analgesia los relajantes pues recordaros que pueden ser relajantes despolarizantes y no despolarizantes de los no despolarizantes perdón la sucinilcolina su efecto rápido en 30 segundos dura solo 5 minutos fundamental recordar que hay que conservarlo en frío que no se puede tener en cualquier sitio inicialmente produce unas fasciculaciones rápidas aumenta la presión intracranial y la presión intraocular por eso no es el idóneo en los pacientes con TCE y ojo tener cuidado en los pacientes quemados ya que genera hiperpotasemia y también en la insuficiencia renal y ojo también porque puede llegar a producir arritmias y algún caso de hipertermia maligna de los no despolarizantes fundamentalmente el cisatracurio el cisatracurio está indicado en los pacientes con insuficiencia hepática y renal hay que tener un poquito de ojo en cuanto a que libera histamina y puede producir algún tipo de reacción de broncospasmo y que además produce un metabolito que puede ser proconvulsivo y el becuronio a diferencia del anterior no libera histamina no hay que conservarlo en frío tiene un poquito más provoca una mayor estabilidad hemodinámica y estaría indicado en los casos de inestabilidad hemodinámica o pacientes que sepamos ya que tienen un proceso asmático previo con respecto a otros fármacos distintos a los de la analgesia sedación y relajación pues recordamos un poco algunos de ellos en los últimos días en las charlas que llevamos de ahí parece que llevamos aquí cinco días pues recordar un poquito que los corticoides que ayer ya se habló cuando se habló del traumatismo raquimedular pues un poco desde este artículo publicado por el Neurosur y en el 2013 que hizo que se incluyese esta recomendación en las guías de manejo del trauma cervical y espinal no existe evidencia suficiente que justifique el tratamiento con las megadosis de corticoides en los pacientes con lesión medular aguda completa recordarlo porque como decía ya ayer también quien estuvo desarrollando el tema se sigue viendo la dinámica de empezar en cuanto hay un trauma medular empezar con las megadosis de corticoides y no tiene ninguna utilidad cuando la lesión medular es completa si pueden tener una quizá indicación la administración de corticoides no necesariamente la megadosis en aquellas lesiones medulares agudas no estables no estabilizadas que están a lo mejor en progresión en lo que a veces una pauta corta y considerando un poquito los efectos secundarios que pueden tener estos fármacos pudiese tener algún tipo de indicación en el paciente traumatizado con respecto a otro de los fármacos del trauma grave el ácido tranexámico pues como se ha hablado en muchas de las charlas tampoco me voy a entretener mucho recordar que a partir de los estudios CRAS el CRAS 2 fue fundamental el estudio a partir del cual se desarrolló la indicación del ácido tranexámico ya que hasta ese momento ningún ensayo clínico había encontrado resultados tan esperanzadores como en la reducción de la mortalidad del trauma como estos este fue el estudio que evaluó el ácido tranexámico en las primeras 8 horas del trauma objetivando una reducción significativa de la mortalidad global al mes y sobre todo de la mortalidad por hemorragia masiva eso ha hecho que este fármaco se haya integrado ya en todas las guías de práctica clínica de manejo de hemorragia masiva esta es la que tiene el hospital regional en ella bueno la guía como sabía que nos iba a ver bien pues os he extractado un poco la parte del ácido tranexámico ahí viene la indicación siempre dentro de las tres primeras horas son dos gramos intravenosos lo más precozmente posible y se asocia generalmente a la utilización también del fibrinógeno por vía diferente al ácido tranexámico y por supuesto no podemos decir que con esto hemos controlado un shock hemorrágico el shock hemorrágico hay que controlarlo con el otro fármaco que no podemos considerar exactamente como un fármaco pero para mí es el fundamental en el trauma grave que es la transfusión precoz de modderivados ya lo han dicho anteriormente no quiero dejar de nombrar otros fármacos como pueden ser los concentrados que se utilizan en situaciones de hemorragia y de coagulopatía refractaria severa y luego un problema que cada vez nos vamos a ir encontrando más y que enlazo un poco con mi otra pasión que es el tema de las arritmias que es que los pacientes cada vez están más anticoagulados yo me paso la vida diciendo que hay que anticoagular pues tengo que saber también que cuando el paciente viene anticoagulado porque tiene un trauma grave porque a esos también les pasan miles de cosas cada vez más pues que hay que saber hacer algo con esos pacientes entonces bueno si el paciente estaba tomando nuestro querido sintrón pues ya sabéis que los antivitamina K pueden revertir la situación pero el proceso es lento y que por supuesto si tenemos ya fármacos de los nuevos anticoagulantes al principio lo teníamos muy complicado ya cada vez menos si el paciente está tomando un fármaco como el de abigatran tenemos ya un antido como el hidarufizumab que lo tenemos ya en la mayoría de los hospitales y que su efecto de reversión de la situación de anticoagulación es prácticamente de actuación inmediata en 20-30 minutos el paciente tiene la situación revertida y se administra con mucha facilidad en dos viales de 2,5 miligramos que se ponen uno detrás de otro y Rivaroxaban Apixaban y Edoxaban todavía no tienen un antídoto comercializado si lo tienen desarrollado ya ya se ha estudiado de la Andexanet alfa y hay otro por ahí que es el Cipiraparatan que están a punto uno más que el otro de comercializarse y que va a ser un poco el fármaco utilizado como antídoto para todos ellos el último que he nombrado el que más puesto que es el que se denominaría como antídoto universal y serviría para cualquier situación tanto de Avigatran como los sabanes como las heparinas en cualquier caso mientras tanto tenemos el concentrado de complejo protrombínico para esos sabanes que también nos puede ayudar a revertir la situación de anticoagulación que tienen nuestros pacientes y bueno un poco olvidaros de eso que he puesto ahí para terminar nada y en tres minutos termino no, no, no tres para terminar como ya os digo que ahora vivo en un mundo que se acerca ya más a lo pediátrico pues no quería dejar de nombrar algo sobre los niños los niños yo que llegué a un crítico en el que nunca había visto niños de repente lo primero que hice fue cogerme mi tablita y prepararme mi tabla de todos los fármacos que necesitaba que es la única recomendación que creo que debemos tener permanentemente presente qué es lo que tienes en qué dosis lo puedes utilizar y cuáles son las indicaciones para poder manejarte con cierta agilidad en el momento crítico es fundamental lo que ya he dicho antes las guías NICE nos recomiendan el acceso circulatorio en los niños a ser posible la vía intraósea si vemos que la vía intravenosa va a ser complicada esto lo recomiendan sobre todo para la prehospitalaria pero yo en mi box aunque tengo algunas enfermeras que son muy expertas y enseguida cogen vías a los niños que a mí me hasta me asombran algunas veces cuando el tropiezo empieza yo enseguida les digo que saquen la intraósea que de esa salimos no quiero dejar de nombrar algunas cosas que no son tanto del traumatizado grave pero que están ahí y que bueno hay que conocerlas también están pues anestesias tópicas como son la crema EMLA que es una crema anestésica con lidocaina y plilocaína que si tenemos en cuenta que bueno quizá la recomendación es que en menores de 12 meses no es lo ideal pero a partir de ahí en los niños entre 12 meses y 16 años para procedimientos locales con una aplicación con un cierto tiempo una hora antes para que vaya haciendo su efecto en 30 minutos suele empezar a hacer efecto pero su efecto pleno entre 60 y 90 minutos es una sustancia que es muy útil y bueno pues nos ayuda a realizar algún tipo de procedimiento y el gel LAT que es un gel anestésico con lidocaina adrenalina y tetracaina y que también nos ayuda a la sutura de heridas no complicadas en los pacientes pediátricos y por supuesto algo que se nombró ayer la administración de fármacos por vía inhalatoria y que nosotros en mi hospital todavía no lo tenemos pero lo vamos a tener en breve y ya está solicitado que es el atomizador nasal esto no es que haya salido ahora esto ya no sé si me parece que he visto en el 2013 ya los protocolos del SAMU me parece que lo veía yo que ya estaba metido el atomizador este nasal que a mí me parecía como algo galáctico pero bueno lo está está ahí no es nada es más que la jeringa que el jeringazo que le metemos por la nariz muchas veces al paciente agitado pero puesto con un dispositivo libre de látex que se conecta este es el dispositivo a una jeringa con una conexión universal se atomiza la medicación en partículas como tiene ese dispositivo que sella un poco la fosa nasal pues impide que se salga la medicación se utiliza sobre para administración de algesia fentanilo de sedación con midazolán o bien de algo mixto como puede ser la ketamina y pues una alternativa a la vía intravenosa y por último pues el nuestro óxido nitroso el gas anestésico volátil que genera sensación de ausencia de dolor en los niños y sobre todo y la herida bueno en los niños y en los adultos de hecho el fármaco existe desde el siglo XIX se utilizaba en los circos para que la gente se riese mucho soltaban todo el gas por el circo y entonces la gente se moría de risa se utiliza sobre todo para procedimientos menores como la reducción de fracturas y cada vez más en odontología pediátrica muchísimo y termino como conclusiones pues bueno voy a utilizar esto me he apropiado de esta infografía del grupo de divulgación de SEMES de Esther Gorjón y su grupo que son fantásticos y lo facilitan todo para hacer mis conclusiones porque es que está ahí es un resumen de las guías NAIS si hay que intubar utilizar la secuencia de intubación rápida tan pronto como sea posible y dentro de los 45 primeros minutos utilizando los fármacos que he comentado anteriormente si tenemos un problema si tenemos un shock hemorrágico utilizar el ácido transamico intravenoso tan pronto como sea posible con un límite de tres horas sobre todo si hay un traumatismo importante y una sospecha o evidencia de hemorragia activa y por supuesto en la analgesia no olvidar el mórfico de elección y la quitamina de segunda línea aunque en algunos casos podemos invertir el orden y empezar por la quitamina y esto para terminar pues es para daros las gracias a vosotros es una imagen que recogí hace unos días no recuerdo ni dónde fue no sé si fue Twitter si fue Internet si fue Facebook pero me llamó mucho la atención parece simplemente un crítico de los nuestros metido en nuestros box y todos trabajando como locos es mucho más es un miembro del Ku Klux Klan siendo atendido por médicos y enfermeros negros que hacen todo lo posible por salvarle la vida eso es la esencia de la medicina de urgencias gracias un homenaje a Rosel el segundo ponente es Marina Gómez Morán Quintana ministra izquierda ella es administrativa de la comunidad comunitaria y nos hace su gente de emergencia de catástrofe, transportes ella es responsable de la provisión de ventilación del SUMA 512 está en tu lugar de temáticas como ventilación mecánica invasiva, ventilación mecánica invasiva, comisión de camografía y comisión de transporte de pacientes de ventilación mecánica y de un proceso de seguridad de SEMO Bueno, pues muchas gracias primero agradecer a Fernando que lo tengo aquí delante la oportunidad que me ha dado al venir aquí a las jornadas de aquí de Málaga para mí fue una sorpresa porque llevo relativamente poco tiempo comparado con mis compañeros en esto de la emergencia pero bueno, intentaremos hacer lo que buenamente hagamos por cierto, me habéis pisado todos todos la ponencia así que bueno, veremos a ver cómo hacemos vamos a hacer un cronograma sencillito que es el manejo, el control de la vía aérea en el traumatizado grave y cómo se maneja la ventilación mecánica en traumatizado grave lo primero me han dejado al final la A y la B oiga, que esto va al principio que es el control de la vía aérea simplemente es es la A del algoritmo famoso de la TLS o el PACH-TLS que nos han estado contando efectivamente parece que son cinco días pero en el fondo han sido dos y es que precisamente la obstrucción de la vía aérea o una ventilación inadecuada produce muerte e hipoxia en minutos el control y elaboración de la vía aérea por lo tanto es prioritario en el manejo del paciente politraumatizado grave ya nos lo han dicho nos lo ha contado el doctor Chico que el uso de checklist y revisiones previas mejora la eficacia y reduce la complicación esto es un estudio de 2015 pero es que es verdad que la apertura de la vía aérea en estos pacientes es la clave necesitamos una maniobra de tracción mandibular y una estabilización mi manual cervical por eso decimos siempre en politrauma que paciente que tenemos inconsciente o grave tenemos que sospechar lesión cervical asociada hasta que ninguna prueba de imagen nos lo diga la prueba de imagen nos han dicho siempre es el tag que es el gol para estos pacientes efectivamente esto es una manera de hacer estabilización manual con un collarín un poquito distinto a lo que habitualmente usamos que va con un barbuquejo ¿qué pasa? que el manejo de la vía aérea en un politraumatizado puede ser muy difícil ¿por qué? pues porque el mecanismo lesional y el tipo de lesión nos lo dice podemos tener fracturas faciales quemaduras inestabilidad cervical trauma laringio muchos intentos de intubación pero es que no solo es eso la escena de suceso y el tipo de paciente también nos complica la cosa porque no es lo mismo de día que de noche no es lo mismo con niebla que sin niebla o lloviéndote encima el paciente hay que sacarlo y estricarlo y a veces no se puede estricar a la primera necesitamos tiempo y ese tiempo a veces no lo tenemos tan fácil ¿no? por eso nos hablan de la hora de oro y es que es verdad el tiempo es oro efectivamente lo que nos ha dicho Coral es totalmente cierto las guías NICE las famosas guías de aire de 2016 nos dicen que la intubación tras secuencia rápida de intubación debe hacerse in situ en menos de 45 minutos y si no se puede podemos usar dispositivos supralóticos que recomiendan de segunda generación si el reflejo en la opción está ausente y ventilar directamente o bien lo que le llaman o lo hemos denominado intubación a dos tiempos es decir sedo analgesia pinchar ketamina intramuscular o como se pueda cánula la oferingia oxigenar y luego hacer una intubación diferida en la UV eso hace que la estabilización del traslado en todo caso deberá ser menor de 60 minutos tras el trauma esto en algunas zonas de España como podéis imaginar es bastante complicado pero bueno hay que intentarlo eso es lo ideal y lo que tenemos que ir hacia adelante ¿no? esta es la famosa guía NICE ¿qué hay que hacer? por lo tanto maximizar la intubación al primer intento si hemos hablado de que hay complicaciones si metemos varias veces si intentamos meter el tubo hay que intentar meterlo a la primera ¿y cómo usamos eso? pues hay unas reglas neumotécnicas que más o menos nos tenemos que acordar de ellas voy a repasar fundamentalmente las que son menos conocidas que la regla Roman y la regla Smart y luego el macocha que es muy simpático que casi siempre lo usan los anestesistas que nosotros desgraciadamente no podemos elegir ni paciente ni lugar ni hora las 4 de la mañana es una hora estupenda para poder intubar un paciente así y por tanto en nuestro caso todo politrauma tiene una vía aérea difícil por definición ¿por qué? pues porque no sabemos nada de ese señor no podemos haber hecho una preanestesia no tenemos nada para poderle valorar y solo nuestra valoración previa con una regla neumotécnica sencillita nos puede ayudar esta es la regla Lemon que es la valoración de probar la intubación difícil que es mirar evaluar si hay 3 dedos a la apertura de la boca 3 a la altura de la mandíbula y 2 en la distancia que es la alegla en la 3-3-2 de distancia y hoy de estidoides y un mal empati de 3 o 4 está clarísimo que tenemos una vía aérea difícil casi de entrada ¿qué significa eso? pues que tenemos que preverlo prevenirlo y programarlo y eso es a veces lo que nos falla en el trabajo ¿no? a veces no lo programamos tenemos tanta preocupación por aislar la vía aérea que no prevenimos esto y luego a la hora de dame una fast track prepárame el air track prepárame cosas no lo tenemos preparado porque no hemos pensado en estas pequeñas cosas ¿no? esta regla es la regla de Roman nos han dicho también hay varios estudios que hablan que si tardas menos de 15 minutos en llegar al hospital y no puedes intubar correctamente ventila ponle un guedel ventila con el ambu y directamente llévatelo al hospital porque a lo mejor esa vía es tan complicada que solo se hace de forma quirúrgica esta es la regla Roman es fundamental porque es para conseguir ventilar si no podemos ventilar vamos listos y una de ellas habla del eventulismo las personas que no tienen que van con dentadura para intubarlas es un fastidio pero para ventilarlas necesitamos que tenga la dentadura puesta entre otras cosas ¿no? fijaos que a partir de 55 años está en peor esa regla ¿no? cada vez que vamos subiendo en la escala es peor pero es que esta es otra tenemos un paciente gran quemado tenemos la área cervical quemada también ¿dónde hacemos la crico? es una cosa pero hay que preveírla es decir tú vas a intentar intubarla la primera por supuesto pero ¿y si tienes que hacer la crico? pues para eso están este tipo de reglas también que previenen el problema ¿no? y este es el famoso test de macocha que es muy gracioso también ¿por qué? pues porque ellos clasificaron si cero intubación fácil si doce muy dificultosa y a partir de tres videlaringoscopia bueno para que lo tenga pero si os fijáis aquí el uno ya es que no eres anestesista ya te ponen un uno con lo cual la mayoría de nosotros yo creo que estos macochas nos van a fastidiar pero bueno básicamente una cosa fundamental es preparar preparar lo que hemos hablado anticiparse y preparar una cosa que nos lo han contado también es la posición de Nelenburg es decir esta preparación mientras preparamos todo para intubar es fundamental tenemos que tener una persona haciendo estabilización cervical bimanual no tienes que ser tú siempre puedes ser un compañero que te vaya estabilizando ¿no? y esta posición de Nelenburg es fundamental porque aumenta la capacidad residual funcional y disminuye el riesgo de aspiración o sea que tener a ese paciente oxigenándole que ahí vamos pero oxigenándole y en esa posición tumbado de cubito supino pero en antitren puede mejorar esa capacidad residual funcional mientras le vamos oxigenando para premedicar la oxigenación no es una opción es obligatoria en este tipo de pacientes porque la hipoxia y la hipovolemia o la hipotensión que es lo que nos está contando durante dos días es lo que realmente entra en un estado de shock y el paciente se muere entonces es fundamental preoxigenar a estos pacientes ¿con qué? con 20 y más al 50% si tenemos al paciente agitado eso es un síntoma no solo de que le duela como nos ha dicho Coral sino también de hipoxia entonces hay que asegurarse por eso las guías también nos hablan de poner un poquito de ketamina o un poquito de analgesia y ayudarnos a ventilarle ¿no? con un poquito de oxígeno y luego en algunos artículos se ha visto que usar una CEPAP o una gafa nasal de alto flujo si está muy hipóxico también nos podría ayudar en nuestro medio o por lo menos en el mío que es el extrahospitalario esto es en encuentros en la tercera fase pero a lo mejor en un hospital puede ser una opción razonable y sobre todo una cosa me ha interesado mucho es que en los estudios hablan de poner gafa nasal a 15 litros mientras hacemos la intubación es decir tú estás intubando pues te pones una gafita nasal y mientras ese paciente se está haciendo la intubación también le está entrando oxígeno ¿no? ¿qué hay que hacer entonces? lo que nos dicen es maximizar la intubación al primer intento uso de fiador la maniobra de SELIC está ahora mismo mucho en entredicho porque dicen que ya no baja tanto el riesgo de broncoaspiración y lo que recomiendan es la ringoscopia directa y manual es decir mano izquierda con el laringo mano derecha a guiar donde está esa tráquea ¿no? y tocarla para conseguir bajarla y decirle a otra persona desde fuera que toque ahí donde tú le estás diciendo no solo para mejorar la visualización sino para también evitar la desabroncoaspiración nuestra realidad ideal no existe ¿no? no es tan idílica y por lo tanto fundamental es la evaluación de la vía aérea previa en pacientes con traumatismo de la vía aérea y ya me lo pisó ayer el doctor Chico hay que intubar siempre esa es una máxima que todos tiene la cara destrozada seguro que tenemos que intubar bueno pues lo que nos dice este estudio de anestesiología del 2016 es que no no si el paciente está estable hemodinámicamente y no tiene compromiso de la vía aérea sino que tiene como veis en este caso una lesión penetrante directamente en la zona cervical el manejo conservador puede ser adecuado ¿por qué? porque el ser o movimiento aunque sea al colocar y hacer tracción mandibular podemos hacer que esa estructura que ya de por sí está lesionada la podemos empeorar por lo tanto no no es prioritario en estos pacientes si están estables y no tienen hipoxia que se tenga que hacer un manejo avanzado de la vía aérea simplemente oxígeno ambú y tira para adelante si puedes y el tiempo también de transporte si está hipoxémico con lesiones potencialmente mortales por supuesto que hay que intentarlo y si no pues entraremos en no puedo ventilar no puedo intubar y hay que hacer una cricotirotomía o bien una intubación orotraqueal retrógrada en este estudio también en anestesiology compararon la cricotirotomía que es lo que hacemos habitualmente de emergencia junto a la intubación retrógrada es decir hacer una crico y en vez de meter poner una maniobra tipo sedinger y a partir de ahí intubar bueno pues según vieron ellos no había diferencia claro hablamos de anestesiólogos anestesistas ¿no? a lo mejor nosotros en la calle eso ya buscar ese pelo ahí a oscuras lloviendo y tal no creo que sea tan sencillo pensar en dispositivos superaeróticos yo creo que es una alternativa muy muy interesante sobre todo antitubaciones fallidas y hay hipoxemia la hipoxemia lo que hemos explicado y lo han dicho todos los compañeros de antes es fundamental evitarla y por lo tanto el dispositivo superaerótico es una opción muy muy a considerar sobre todo los de segunda generación es decir si tú colocas una fast track e intubas a través de la fast track sencillamente el paciente está intubado la pregunta es que te dicen todos si por qué no le has quitado la fast track una vez que está intubado digo quítaselo tú ¿no? esto en un transporte tan largo como tenemos es prioritario llevarle estable con lo que te ha costado intubar estás sudando como un pollo y encima que te dije nada quítale tú la fast track no mejor hazlo en un medio más controlado porque al final el tubo se lo van a quitar y se van a intercambiar los compañeros ¿no? ¿qué ayudas técnicas podemos tener? bueno pues si la vía aérea es difícil y la intubación es fallida y no existe hipoxemia siempre que no existe hipoxemia se puede usar el air track la froba incluso air track con froba es una opción muy interesante porque al paciente no movemos la musculatura no movemos la cabeza y además al meter solo la froba el espacio es mucho más fácil para visualizar y ese Cormac 3 Cormac 4 que tenemos tan fastidioso pues no lo puede evitar estas son las guías nice y esta es la British Journal Anesthesia de diciembre de 2017 que lo recomiendan otras que son más encuentros de la tercera fase por lo menos en el medio extrahospitalario son la videolaringoscopia y el total track el total track que es muy interesante porque es una mascarilla laringea que la han acoplado un air track que intubas a la vez que ventilas al paciente y después de eso después de intubarle ya le quitas toda la parafernal y le dejas con el tubo puesto pero claro el paciente no mueve la zona cervical en ningún momento este es el estudio que es una revisión Cochrane que ya nos han hablado de las revisiones Cochrane a veces son muy simpáticas pero que hablan de que el paciente de que el médico experto en vía aérea es un anestesista con 5 años de experiencia de más de 500 intubaciones al año no sé vosotros yo os trabajo en Madrid pero yo a lo mejor llevo a una o a dos por guardia si multiplico un poco no me da ni para atrás ¿no? ahí la cosa ahí lo dejo ¿qué situaciones especiales? nos ha contado Coral también muy interesantes acerca de los niños maximicemos prioridades premediquemos atropina el oxígeno la intubación usando el meñique del niño o calculando por el peso y hay que ventilar por presión ¿vale? esto va a ser la segunda parte y voy a para el peso pero fundamental esto y el embarazo posiciona el tete del embur básica básica ¿vale? porque las embarazadas tienen una tendencia a regurgitar que da miedo ¿vale? premedicar con oxígeno y lateralizar a la izquierda del útero si tiene más de 20 semanas y siempre es una intubación difícil una embarazada siempre así que intubar o con medio número menos de lo que tenías calculado o directamente irte al dispositivo supralótico de segunda generación no es ninguna tontería una embarazada con vía aérea difícil y crítica es lo peor que te puede echar en la cara entre otras cosas porque tiene a dos y no a uno ¿y qué pasa con la ventilación? y aquí viene la parte ¿no? es la B la B que es ventilar correctamente lo intilar no es darle alambú y decir bueno como tengo aquí una camnografía estupenda ya está ya le he hecho todo lo que tenía que hacer al paciente no es que una ventilación inadecuada supone hipoxia y muerte en minutos pero mi pregunta es ¿cuál será la estrategia ventilatoria que tenemos que usar? porque hablamos de ventilar todo el mundo dice ventilar ventilar sí sí ventilar pero ¿cómo? le ponemos 500 500 así de volumen tidal una frecuencia respiratoria de 12 la presión de 30 una FIO2 de 100% es lo que ponemos casi siempre ¿no? café para todos ¿creéis que es lo correcto lo que tenemos que poner? no es que lo que pone el ventilador y ya por defecto pues lo dejamos todo expuesto o mejor todavía un ambumatic ¿no? el famoso pollito ese amarillo que le da así que le da el tiempo ¿no? pues hombre y si tengo un niño el ambumatic ya no me vale le doy al ambu directamente y ya está con eso me aseguro de que si aprieto con fuerza a lo mejor le entra mejor al niño y si es una embarazada y si te tocan los dos ¿qué hacemos? bueno eso a mí me ha pasado te tocan los dos si dices Dios mío ¿qué pasa? pues que es la gran olvidada en el politrauma la ventilación mecánica en el politrauma se da por hecho le metes en ventilación mecánica pero es que tiene según el estudio Cochrane una gran morbimortalidad cada vez que nosotros subimos la PIP la presión máxima hasta 30 son 5 meses de fisioterapia respiratoria 5 meses si esto que lo estudian los anestesistas lo hacen en quirófano porque casi todos son estudios de quirófano imaginaos si lo hacemos en un paciente crítico en situ una vez que ya lo has puesto tú lo has hecho todo lo has intubado somos maestros en intubar face to face todo lo que queráis lo intubamos lo conseguimos aislamos la vía aérea le metemos la ventilación mecánica inadecuada y todo ese trabajo se ha ido a la borra ¿no? lo ideal es que usamos ventiladores de turbina que no usemos solo ventiladores de otro tipo usando una estrategia protectora y ventilar o por presión o por volumen los anestesistas recomiendan ventilar por presión claro ellos no saben lo que es ir en un vehículo que va a gavaches saltándote o un helicóptero que no oyes nada y que no ves nada y no es tan sencillo pero hay que intentarlo ¿no? y ahí va la programación ¿qué es la ventilación mecánica protectora? simplemente es una estrategia que previene el riesgo de varotrauma con volumen taidal bajo frecuencia respiratoria baja y una hipercambia permisiva leve vale esto es fundamental entenderlo porque el intercambio gaseoso un recuerdo así un poquito de fisiología se realiza entre inspiración y expiración si yo consigo hacer un volumen taidal adecuado al paciente evitaré las presiones altas que es el riesgo de varotrauma y lo que hace generar atelectasias y empeorar a nuestros pacientes y mejoraré también ese intercambio y esa difusión de gases dado que es pasiva según la concentración si yo pongo oxígeno ahí pues mejoraré a ese paciente y podré ventilarle correctamente pero es que hay una cosa fundamental la ventilación mecánica que a veces uno no se da cuenta cree que toda la hipotensión debida en un paciente de politrauma es por las lesiones y hay que pensar en shock hemorrágico eso está claro todos lo hemos pensado pero ¿y si también la ventilación me fastidia? me baja la tensión y me baja la frecuencia pues es que la PIP la PIP esa famosa presión expiratoria ¿no? aumenta la presión intratorácica disminuye el retorno venoso disminuye la precarga del ventrículo izquierdo disminuye la presión transmural en él y disminuye la poscarga en el ventrículo izquierdo otra vez luego baja la tensión y el gasto cardíaco ¿eso qué significa? que mi frecuencia cardíaca y mi tensión me van a bajar solo por el hecho de usar ventilación mecánica es un hecho pero hay que tener cuidado en ese equipo polémico si tenemos un señor una señora que está en 7,4 de tensión y le estamos poniendo volumen hay que pensar que cuando le pongamos ventilación mecánica nos va a hipotensar más y no es porque estamos haciendo mal las cosas es que es lo que tiene que ser pero también es una medida de saber si vamos por buen camino si la frecuencia cardíaca tenemos en 130 y de repente la tenemos en 100 pues es probable que llevemos 5 minutos haciendo ventilación hay que pensar que no es que vayamos mal es que es lo correcto lo que sí que tenemos que tener en cuenta es esto por si hace falta usar inotropos asociados y tenerlo previsto ¿vale? este es el artículo de Critical Care acerca de esto ya está ventilación me quedan 3 diapositivas y ya está ventilación mecánica controlada por volumen esta es la que habitualmente usamos ¿qué volumen tidal debemos de usar? pues entre 6 y 8 mililitros kilo de peso ideal por favor peso ideal de verdad o sea yo con mi peso me vais a poner casi 800 no no va por altura el peso va por altura peso ideal significa que una señora que mira 1,50 como yo que mira pesa 40 kilos me tenéis que poner lo mismo a mí que a ella no a cualquiera ¿no? la frecuencia respiratoria de 8 a 10 respiraciones por minuto y la hipercambia permisiva simplemente mirando la carnografía que es fundamental fundamental y no lo voy a repetir siempre hay que ponerla entre 40 y 50 la relación IE tendría que ser entre 1 o 2 o 1 o 3 y evitar la utopía y la CO2 estará ajustada a la saturación de más de 92% no hay que usar la hiperoxia eso de tener a los pacientes al 100% no eso mata y eso se ha visto en los últimos estudios que eso que lo han hecho en urgencias está matando a los pacientes aumenta la mortalidad del paciente mantener al tiempo el paciente en hiperoxia así que si lo dejamos en 94-95 ni para ti ni para mí y le llevamos correctamente ajustado y la PIP que es iniciaremos en 5 e iremos subiendo en 10 significa esta PIP lo que nos ayuda es a mejorar ese reclutamiento alveolar esa capacidad residual funcional es decir el número de alveolos que tenemos operativos si los aumentamos mejoraremos ese reclutamiento y conseguiremos una mejor ventilación mecánica por eso ventilar en la posición antitren es correcta no pasa nada por ventilar un paciente aunque esté tumbado en la posición antitren porque mejora la capacidad residual funcional ¿cuál es el objetivo de esta ventilación? prender unas presiones PIP entre 20 y 25 y una presión meseta entre 10 y 15 no más de 30 por eso ponemos la presión máxima en 30 ¿vale? ¿por qué? porque a partir de 25 se ha demostrado en depresión meseta se ha demostrado que estamos rompiendo los alveolos es decir esos 5 meses que el señor va a estar o la señora va a estar con un PIFLOW haciendo fisioterapia respiratoria y lo que se recomienda es en modalidad asistida controlada con un trigger abierto ¿vale? vamos a la presión ahora os lo paso completo y le voy a hacer la foto ¿para qué es útil la ventilación por presión? eso ha dado en niños pero es muy importante en un bole costal o en un neumotor las patologías donde tú no puedes calcular bien el volumen tidal si tienes un pulmón colapsado ¿cómo calculas el volumen? bueno, por la mitad si 500 pues 250 ni para ti ni para mí ya está no, porque si nos pasamos rompemos el pulmón y si nos quedamos cortos dejamos al paciente en hipoxia y eso no nos conviene nada porque la hipoxia y la hipotensión mata a los pacientes y aquí vamos la presión inspiratoria de 20-25 más o menos frecuencia respiratoria de 8-10 y hacemos hipercambia permisiva igual la relación IE la mantenemos igual y la FIO2 igual y la PI de inicio de 5 también ¿cuál es el objetivo? y aquí es donde casi siempre la liamos en nuestra hospitalaria no usamos por presión porque es más fácil estar ventilando por volumen y a subidas de presión lo vigilamos más fácil por presión hay que estar todo el tiempo mirando el monitor porque el volumen taida al respiratorio que yo tengo que conseguir es esto entre 6 y 8 mililitros por kilo de peso ideal es decir lo tengo que tener en la cabeza para ver en la máquina que me está haciendo lo que es correcto si no tarda unos 3 minutos en hipoxia el señor para darte cuenta de que el paciente no va yendo bien por eso recomiendan mentilar más por volumen que por presión pero si lo tenemos bien controlado por presión es la mejor manera ya está ya termino conclusiones el control de la vía aérea es fundamental la evaluación de la vía aérea es crucial para reconocer una vía aérea difícil conocer y practicar técnicas de control es fundamental sobre todo en situaciones especiales el trauma en la vía aérea la intubación no siempre es la adecuada el uso de la ventilación mecánica de forma adecuada disminuye la morban mortalidad del paciente y quizá no seamos los más expertos eso está claro pero somos los que estamos ahí muchas gracias bueno 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 queríamos dar la bienvenida al doctor Luis García Castrillo que es presidente de la Sociedad Española Europea de Urgencias la EUSEM que está aquí en la sala bien atentos a esta sesión gracias pasamos a la última ponente que se llama Vanessa González Puebla ella también es de Madrid viene especialista en medicina familiar y comunitaria tiene un máster en medicina de urgencia y emergencia por la hospital clínico de San Carlos estructura de RCP base que hay avanzada estructura de soporte vital avanzado experiencia docente múltiple como nuestros otros dos ponentes y tiene también trabajo hecho de investigación en resucitación hipotensiva y el factor de pronóstico precoz en los pacientes con lesiones sanguinantes ella nos va a hablar sobre el valor pronóstico de los bioanalizadores en el ámbito prehospitalario puede Vanessa muy bien pues buenos días muchas gracias por haberme permitido estar aquí y visto que ya estáis muy cansados que soy la última y es el peor momento voy a intentar ser un poco rápida no os voy a contar nada que no sepáis lo único que voy a intentar es estructurarlo de la mejor manera posible muy bien vamos a hablar de los bioanalizadores en el ámbito prehospitalario vamos a ver qué tipo de analíticas queremos utilizar qué tipo de muestras podemos nos resultan fiables en este tipo de pacientes cómo interpretamos la analítica sólo desde el punto de vista del enfoque de origen traumático qué indicaciones y limitaciones tienen en este tipo de pacientes y si diera tiempo un pequeño caso clínico ilustrando todo esto las determinaciones analíticas por qué hablamos aquí de la analítica qué buscamos con el uso de la analítica urgente en el paciente de origen traumático valorar una serie de bioanalizadores que van a constituir un instrumento esencial tanto en el diagnóstico como en el pronóstico y en la valoración del tratamiento posterior de este tipo de pacientes vamos a hablar fundamentalmente de las alteraciones del equilibrio ácido-base por las complicaciones que conllevan incluso llegando a suponer riesgo vital en muchos de estos pacientes y veremos cómo interpretar de manera adecuada la analítica si llegamos a una adecuada interpretación de la analítica nuestro diagnóstico y tratamiento será correcto hay una serie de valores de vital importancia que veremos en este analizador de urgencias por ejemplo en el caso de la situación hemodinámica lo que buscaremos serán signos de hipoperfusión déficit de bolemia y signos de sangrado oculto este artículo es una revisión sistemática del todo lo publicado entre 1966 y enero del 2010 hay múltiples estudios al respecto que comparan las diferencias de los parámetros en muestras de gasometría arterial y venosa incluso hay una serie de estudios puestos en marcha prospectivos en UCI hospitalaria que llegan a comparar niveles de sangre capilar los niveles de lactato todos ellos concluyen que las diferencias no son significativas por tanto en este tipo de pacientes podemos utilizar la muestra venosa sabemos en esta tabla que los parámetros que utilizamos en este tipo de pacientes son prácticamente superponibles utilizaremos la muestra venosa sin ningún problema ¿cómo interpretamos la analítica? la analítica la separaremos en una serie de componentes esenciales y seguiremos una serie de pasos sistematizados como en todo lo que hacemos en el paciente de urgencias lo primero que valoramos es el valor del pH posteriormente pCO2 y bicarbonato después pasaremos a los biomarcadores buscando los signos de hipoperfusión y sangrado veremos exceso de bases ácido láctico y por último hemoglobina y hematocrito respecto al pH la pCO2 y el bicarbonato la alteración fundamental en este tipo de pacientes va a ser una acidosis metabólica ¿por qué? porque hay una acumulación de ácido láctico producto fundamental del metabolismo anaerobio ¿qué esperamos encontrar entonces? por un lado una disminución del pH acompañado de una disminución de bicarbonato si el mecanismo compensatorio se hubiera puesto ya en marcha podremos ver además una disminución de la pCO2 si queremos afinar más nuestro diagnóstico podemos apoyarnos en el valor del anion gap nos da un valor numérico de los aniones no medibles ¿qué nos dice este valor del anion gap? en caso de que la acidosis metabólica se produzca por acumulación de ácidos los valores estarán por encima de la normalidad haciendo estos valores normales 12 más menos 2 si en cambio esta acidosis metabólica está producida por una pérdida de bicarbonato el valor del anion gap estará disminuido por tanto en nuestros pacientes lo que encontramos es una acidosis metabólica con anion gap elevado esto ayuda a orientar el diagnóstico pero no es patognomónico hay multitud de patologías que pueden darnos estos valores ¿por qué hacemos tantísimo hincapié en la acidosis? porque sabemos que es una de las complicaciones frecuentes en estos pacientes y que tiene multitud de efectos dañinos disminuye la contractilidad miocárdica disminuye la respuesta inotrópica a las catecolaminas favorece la aparición de arritmias ventriculares y tiene multitud de efectos a nivel coagulación favoreciendo incluso la coagulación intravascular diseminada además en los estudios que hablan de la resucitación con control de daños es el último pilar fundamental de esta resucitación en que se habla directamente tanto de la prevención como del tratamiento de acidosis e hipotermia ya hemos visto todo lo que nos interesaba relacionado con las alteraciones del equilibrio del pH y pasaremos a hablar de los marcadores precoces de shock la conferencia de consenso europea lo describe como un fracaso circulatorio agudo asociado además a un inadecuado uso del oxígeno por parte de los tejidos esto va a generar una disfunción celular el shock más frecuente en el paciente de origen traumático aunque no sea el único es el shock hipovolémico por depresión de volumen este tipo de shock precisa un tratamiento precoz muy agresivo para disminuir su elevada mortalidad para tener ese tratamiento precoz lo que necesitamos es un diagnóstico muy rápido esa rapidez en la detección es lo que estamos buscando nosotros con la utilidad de la analítica si hacemos un mínimo recordatorio de cómo evoluciona de manera fisiopatológica el shock veremos que el shock pasa por una serie de fases evolutivas en caso de no instaurar tratamiento hay una primera fase de shock compensado el organismo todavía funciona existe la taquicardia hay vasoconstricción de los territorios vasculares no esenciales y además aumenta la capacidad de extracción de oxígeno por parte de los tejidos si esto no lo solucionamos pasamos a la fase de shock descompensado en esta fase hay daño celular por el efecto tóxico tanto de la hipoperfusión como del metabolismo en aerobio directo seguiría de una fase de shock irreversible y muerte del paciente esta hipoperfusión generalizada que se está produciendo genera un fenómeno acumulativo de deuda de oxígeno que va a ser directamente proporcional tanto a la duración como a la intensidad de esta hipoperfusión por tanto cuanto antes seamos capaces de lograr una resucitación efectiva de estos pacientes más incidiremos en disminuir su morbi mortalidad de ahí la importancia de los bioanalizadores a la hora de decidir el inicio de este tratamiento ¿por qué tienen tanta importancia los bioanalizadores? por dos causas en primer lugar ya hemos visto que nos pueden dar una orientación al diagnóstico de shock y sangrado oculto y por otro lado van a valorar después la respuesta al tratamiento cada vez más aparecen artículos que se cuestionan la clasificación a TLS y el manejo del shock hipovolemico en base a esto hay un estudio de la sociedad alemana de traumatología realizado con recogida de datos entre el 2002 y 2010 en 16.000 pacientes con edad por encima de 16 años hacen un cálculo de déficit de bases tensión arterial sistólica frecuencia cardíaca y escala de coma de Glasgow se cuestionan la importancia que se le da a la tensión arterial y a la frecuencia cardíaca y ellos intentan buscar una nueva clasificación del shock hipovolemico basado en el déficit de bases a partir de valores inferiores a menos 6 está claro que se aumenta la mortalidad y apoyan además sus decisiones en la necesidad de mayor concentrado de hematíes y transfusión masiva en valores más alterados del déficit de bases los biomarcadores como tal hemos dicho que vamos a hablar de lactato exceso de bases hemoglobina y hematocrito el lactato es el principal metabolito del metabolismo anaerobio por tanto su principal correlación es con la hipoperfusión valores por debajo de menos de 2 milimoles son lo normal en pacientes que hayan realizado ejercicio son inferiores a 5 valores por encima de 4 se correlacionan con mal pronóstico el aclaramiento del lactato la toma de medidas seriadas se correlaciona con el aumento de la supervivencia que dice la bibliografía al respecto cada vez está más a favor del uso del lactato y nos muestra que el lactato tiene especial importancia en los pacientes que presentan un trauma mayor con signos vitales normales en despistaje de lesiones ocultas y posteriormente en la valoración de la respuesta al tratamiento otra utilidad importante del lactato es en los pacientes inhalados porque hablamos de ellos aquí porque es una categoría del paciente quemado que generalmente se maneja en el pool del paciente traumatizado grave un valor aislado y elevado del lactato nos indican un valor por encima de 10 en el paciente es indicación de tratamiento directo con hidroxicobalamina este tratamiento es un tratamiento tiempo dependiente con lo cual cuanto antes veamos la necesidad de utilizarlo mejor será la respuesta de nuestros pacientes el déficit de bases los valores por debajo de menos 2 ya indican hipoperfusión los valores inferiores a menos 6 se relacionan con la mortalidad muestra su mejor correlación con el déficit de volumen mucho mejor que el lactato incluso pudiendo apreciarse alteraciones antes de que valoremos la disminución efectiva del gasto cardíaco además a nivel tratamiento tiene dos utilidades por un lado nos sirve para hacer el cálculo de la dosis de bicarbonato necesaria para tratar al paciente y por otro lado es una de las variables medidas en la escala TAS la escala TAS se utiliza desde medicina extra o intrahospitalaria para predecir la necesidad de utilizar un protocolo de transfusión masiva en estos pacientes e iniciar el tratamiento con ácido tranexámico ¿qué dicen las guías? las guías recomiendan con un alto nivel de evidencia la medida de láctico y exceso de bases para monitorizar la existencia de soco oculto y su seguimiento respecto a los marcadores habituales de sangrado hablamos de hemoglobina y hematocrito las guías vuelven a recomendar con un alto nivel de evidencia tanto su medida inicial como seriarlos en el tiempo para ver la evolución del paciente a nivel tratamiento la hemoglobina es otra de las variables medidas en la escala TAS sus valores iniciales pueden ser normales sin descartar la existencia de sangrado porque puede haber una fase inicial compensatoria pero en el caso de estar alteradas en esa primera medida nos indica la existencia de hemorragia asociada a coagulopatía con todo lo visto ¿qué indicaciones tiene entonces la analítica en este tipo de pacientes? pues parece bastante claro que la indicación fundamental va a ser el paciente traumatizado bien sea moderado o grave intentamos adelantarnos y diagnosticar al paciente antes de que llegue a ese estado de gravedad ¿qué objetivos tenemos? corregir diagnosticar las alteraciones del equilibrio ácido-base valorar la situación hemodinámica buscamos signos de shock oculto y de hemorragia sangrado oculto y evaluar la respuesta a las intervenciones respecto a esta respuesta a las intervenciones lo que buscamos es restaurar la perfusión tisular y esto lo vamos a valorar tanto con los hallazgos clínicos que manejamos habitualmente como con los hallazgos analíticos vistos ahora haciendo una seriación de los mismos la Sociedad Española de Medicina Intensiva recomienda corregir la disoxia tisular una vez alcanzada esta presión de perfusión normal y nos dice que podemos valorar esta corrección de la disoxia con la normalización de los valores del lactato ¿qué limitaciones tiene? pues las limitaciones son las anatómicas que presente el paciente en ese momento y habrá que buscar el lugar más idóneo hemos visto que la muestra que podemos obtener puede ser venosa incluso podemos utilizar una muestra intraósea y tenemos que tener en cuenta que tanto el exceso de bases como el lactato pueden estar alterados por otras causas el principal hándicap en medicina extrahospitalaria va a ser la intoxicación etílica que los va a modificar y por otro lado la existencia de acidosis hiperclorémica si hemos utilizado en exceso el suero salino fisiológico las limitaciones técnicas la fundamental es el rango de temperatura son aparatos bastante sensibles a temperaturas inferiores a 15 grados o superiores a 30 tanto el analizador como la tarjeta tienen que estar a la misma temperatura el riesgo generalmente se producen por un mal uso del aparato por tanto las conclusiones que debemos sacar de todo esto es que el uso de la analítica nos va a dar una ventaja clara en los pacientes de origen traumático tanto a nivel morbilidad como pronóstico que tenemos un tiempo cero para obtener esta muestra sanguínea venosa que nos va a dar el primer marcador tanto de sangrado oculto como de hipovolemia y los valores de los bioanalizadores condicionan el inicio de la resucitación recordar que en la resucitación con control de daños de esos cinco pilares fundamentales hipotensión permisiva restricción de la volemia podemos valorar cuanta volemia cuanto suero debemos utilizar viendo el aclaramiento de estos marcadores habla también de resucitación hemostática y protocolos de transfusión masiva tenemos el exceso de bases y la hemoglobina dentro de las cálatas y por último y como pilar fundamental hemos visto que se habla de prevención y tratamiento tanto de acidosis como hipotermia un caso clínico muy facilito y muy pequeñito para ver lo que estábamos hablando un varón de 22 años con heridas por arma blanca en tórax en región anterolateral inferior derecha la exploración física se ven las lesiones la tensión en 160 frecuencia cardíaca de 112 se queja mucho de dolor que vemos en la analítica un ph de 714 el paciente está acidótico pero esto es una acidosis respiratoria o es una acidosis metabólica en este caso vemos que es una acidosis respiratoria el paciente hipoventila por dolor mejoró posteriormente con la analgesia como tenemos el bicarbonato tenemos un bicarbonato prácticamente en cifras normales con lo cual todavía no ha llegado al momento de la acidosis metabólica pero que nos muestran el resto de parámetros hay un exceso de bases menos 7,30 y hay un lactato de 9,83 este paciente está dándonos signos que empieza a pasar de la fase de shock compensado a un inicio de descompensado esta es la ventaja de la analítica ver signos analíticos que nos demuestren que los signos clínicos todavía no han llegado a alterarse muestra de acidosis respiratoria y los marcadores de hipoperfusión el seguimiento hospitalario a las 6 horas confirma una laceración hepática con afectación arterial con transfusión de dos concentrados de matíes pudiendo además con todo lo que hemos visto iniciar el tratamiento con ácido tranexámico desde el primer contacto con el paciente esto es un homenaje a mi servicio llevamos 25 años y cumplimos el año pasado y de esos 25 nosotros llevamos 20 años utilizando la analítica en la calle y cada vez le sacamos más rentabilidad y he sido muy rápida y creo que os haya servido de algo así que muchas gracias Muy bien Vanessa ¿Alguna pregunta o cuestión sobre estas tres intervenciones de las ponentes? A la hora no da para mucho ¿no? Bueno pues yo como no ha estado Andrés antes quería felicitar a Andrés por la consecución el destino y el fin de esta symposium que la verdad que está saludando espectacular por la asistencia de públicos de profesionales tanto de enfermeros como técnicos como médicos y bueno te combino para que sigamos en esta tarea ya de mucho tiempo de continuar la formación que es lo importante para la profesión sanitaria y la formación y eso no hay que dejarlo nunca y creo que estas cosas conducen a que haya ese estímulo siempre los profesionales para que sigan formándose y estemos siempre al día de todo lo que produce la medicina así que muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día aplausos 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 aplausos